La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bueno, y fíjense, más vale, llegaba, tomaba un poquito de agua con sal, y salía, y me tomaba un poquito con agogía, ¡ay! Pero cuando tomaba agua con frío, vio, sentía como una puñada, ¡ay! 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 Una puñada, una verdadera desgracia, una perra de desgracia, compañero, ¡ay! 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 A ver, mire, mire, este, y usted no sabe nada, este, yo, tuve, adotada con mi esposa, haciendo el sexo en la cama, ¡viva, patatún, la muestra otra vez! Patatún, mire, yo empezaba, aquello, ¡se me salió en el avión! ¡ay, por favor, mire! Ya, yo no había que hacer, no estaba este olor, este olor no lo aguantaba, este infierno, este aparato infernal, no lo aguantaba más, mire, En estos momentos, va a entrar paciente, pero no, pase usted, pase usted, pase usted, pase usted, no, yo puedo operar, yo no tengo problema, para eso estamos a ayudarnos mutuamente, unos a los otros, además, este, este, se me está aflacando el dolor, ¿no? ¡Ven! ¡ay! 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 mire, yo no sé, lo que pasa es que uno tiene error en esta vida, que hace un mes, yo vengo a tratar con este dolor, mire, mire cómo estoy, tres días sin comer, ya se me hace, que me ha caído 20 años encima, toda la mañana cuando me iba a cepillar me veía en el respeto y me decía Coutinho tienes que empastarte la muela ay, ay, ay pero uno siempre dejando todo para última hora que va, lo dejé para el otro día para el otro día y después para el otro día total, que nada la muela seguía bueno, amigo ahorita, me estoy acordando y en mí ya me debe ir a buscar la escuela y en estos momentos me debe estar haciendo la seña en estos momentos me debe estar haciendo la seña lo que pasa ¿qué pasa el próximo paciente? no, no, no no, no no, no no, no no, no, no pasiste, pasiste no aguanto no aguanto más este dolor no lo aguanto más esto es una verdad gracias no aguanto más este horario no aguanto más este horario no aguanto más este horario ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me acordaba? ¿Me acordaba? ¿Me acordaba que tenía un error? Fíjate, Fíjate. Miren, además. ¡Carid! 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 Gracias.